Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. El EF Pro Cycling ha dominado el Tour Colombia de principio a fin y le han puesto broche de oro a su actuación con triunfo de Daniel Martínez en la última etapa, título para Sergio y Guita y podio completo para ellos con Sergio, Daniel y Jonathan primero, segundo y respectivamente. Ha sido una carrera que como lo analizamos en nuestra previa, sería decidida principalmente desde la primera etapa con esa crono por equipos donde el EF era el máximo favorito. Y eso se ha acrecentado con la actitud exagerada, por lo que casi garantizaba que ningún extranjero pudiera hacerles frente. Así que las 5 etapas restantes han sido un trámite, por el hecho de que con un minuto de ventaja ningún otro equipo podría acercárseles, más aún con la falta de etapas que invitaran al ataque o en las que se pudiera romper la carrera. Aunque eso no significa que no hayamos disfrutado. Los sprints han sido muy buenos con Molano y Hodge, el final en Santa Rosa de Viterbo ha sido vibrante y muy emocionante con el triunfo de Sergio y esta última etapa de hoy nos ha mostrado un país entregado completamente a sus héroes ciclistas. La cantidad de gente en las vías no tiene nombre y eso demuestra la pasión por el ciclismo que siente Colombia. Ya en cuanto a la carrera, poco podía hacer el Ineos frente a un potente EF. Intentaron hacer dura la carrera en la ciudad final al Berjón, pero era una tarea titánica, principalmente porque el ascenso en sí no era muy duro, no tenía mucha inclinación. Entonces, librarse de los rivales del EF era imposible. Cuando Richard Carapaz quedó tirando del pelotón, Higuita, Martínez, Caicedo y Rigo le seguían sin inconvenientes. Luego vino el ataque de Egan que no surtió efecto, en cuyo punto pensamos que Egan debía quitarse del frente y permitir que alguien más llevara al grupo, porque si seguía, como lo terminó haciendo, le ganaban la etapa fácilmente. Y así fue. En los últimos metros, Daniel saltó y superó a Egan. Además, le siguió a su compañero Higuita para hacer el 1-2 en la etapa y, como dijimos, el 1-2-3 en el podio. Así que, amigos, les preguntamos qué les pareció a ustedes la carrera. Déjenos su opinión en la sección de comentarios. Como siempre, les agradecemos su sintonía. Denle un like a este video, compártanos, suscríbanse al canal y los esperamos en una próxima oportunidad en los podcasts de Pasión Ciclismo. Muchas gracias.